Esri, Saguru, Siddharameswar Maharaj. 130 charlas. Charla 127. La cómoda posición, o cómodo lugar, del devoto de Dios. El conocimiento, o jñana, de uno que descuida la devoción personal al gurú, no permanece fuerte y duradero. Para tal conocedor, el deseo, abraza o se aferra a los objetos, y se identifica con ellos, y en consecuencia, al igual que los objetos, el conocimiento no perdura. Por la diaria visión, o darsan, de Dios, en el templo, el devoto se libera, de todos los objetos. Así pues, al unirse así el conocedor, con los objetos, el conocimiento se deshace, se confunde, o se oscurece. Por lo tanto, con el fin de darle algún ancla sólida, debe haber la devoción a alguna forma, tal como el gurú, o una imagen de Dios, realizando puja, o algún ritual religioso, etc. Este tipo de, devoción cualificada, o devoción a Dios con cualidades, o Saguna Bhakti, no debe parar o detenerse. Si la devoción desinteresada, está acompañada con una visión o forma del gurú, o de Dios, no hay nada igual o comparable, a este tipo de devoción. Practicar la devoción desinteresada, se llama, fuerza real o verdadera. El deseo de algún fruto, es el deseo de conseguir algo, como resultado de la devoción. El deseo, es idéntico, a su objeto. La devoción desinteresada, ni siquiera tiene como objetivo, obtener el autoconocimiento. El devoto que continúa con la adoración, de manera rutinaria, incluso después de alcanzar el autoconocimiento, es un devoto verdaderamente grande. Si la devoción desinteresada se combina con el conocimiento de Brahman, entonces ese devoto es incluso mayor que Hari, o Vishnu, y Jara, o Shiva. Todos los deseos, excepto el deseo por el conocimiento de Brahman, son deseos egoístas. Algunas personas, hacen la devoción exteriormente, diciendo que es desinteresada, mientras el deseo permanece oculto en sus mentes. Cuando Dios le da una bendición a un hombre como este, este sigue pidiendo muchas cosas. Tal devoto, es definitivamente egoísta. Se puede afirmar nuevamente, que el que continúa con su culto, o adoración, rituales, etc., con devoción cualificada, o con devoción, a Dios con cualidades, incluso después de alcanzar el autoconocimiento, es verdaderamente grande. Solo el devoto verdaderamente fuerte, hace esto. Algunas personas, después de alcanzar el autoconocimiento, llegan a darse cuenta, de que ya no hay nada que lograr o alcanzar como tal, y por lo tanto preguntan, ¿qué necesidad hay acaso, de practicar devoción al gurú o maestro verdadero? Por supuesto, que nadie actúa, sin alguna razón, pero uno que continúa la devoción, incluso después de la autorrealización, es verdaderamente grande. Es cierto, que la devoción con algún deseo, produce su resultado, pero por la devoción desinteresada, uno se une con Dios. Lo que significa, que se convierte en paramatman. Por favor, discierne o discrimina, cuál es el fruto, quién es el creador, y quién produce ese fruto. Conoce, quién es superior, y quién es el verdadero dueño. Nosotros decimos, que la devoción desinteresada o las prácticas espirituales, son superiores. Si no puede realizarse la práctica, de la devoción desinteresada, exteriormente, al menos uno debe hacerla mentalmente. La devoción desinteresada, es la verdadera fuerza, o real fortaleza. Incluso si uno posee un mantra contra una mordida de escorpión, ese mantra tiene que ser recitado o cantado una y otra vez, para que mantenga o conserve su poder. Del mismo modo, uno que ha realizado plenamente al Brahman, continúa con la devoción al gurú, o maestro verdadero. Uno, no puede decir de forma taxativa o definitiva, cuánta fuerza o poder real, tiene uno mismo. Así pues, ¿cómo podemos decir acaso, cuál es el límite al poder de Dios? Ese poder, es un poder que está más allá de la imaginación. El poder de Dios, es tal, que él puede hacer o deshacer, cualquier cosa. Y él puede hacer cualquier cosa, que sea contraria a lo que es considerado normal. Todo lo que ha sido creado, ha terminado. Esto significa, que todo lo que fue utilizado, ha terminado, y aún así, después de que todo ha terminado, aún hay más poder que está ahí. Cuanto más poder hay allí, no se puede conjeturar, suponer, o deducir. No se puede saber cuánto poder de Dios más hay. Toda esa fuerza, todo ese poder, es alcanzado por la devoción desinteresada. El señor Krishna, fue preguntado por sus devotos, señor, ¿cuánto de grande, es acaso tu poder? Dios dijo, no puedo decirlo. Yo no lo sé. Solo mis devotos lo saben. Mis devotos, me han dado el conocimiento de mi poder. Cuando mis devotos están teniendo calamidades, mi poder se hace conocido. Mi poder se hace manifiesto, solo por la fuerza de mi devoto. El conocimiento de Brahman, ya sea prescrito, o formulado. Uno no puede decir, quién renovará o reactivará, el poder del conocimiento de Brahman, y en qué medida, o cuándo, en el futuro. No se puede suponer. No está definido quién lo usará, y de qué manera, o en qué medida. Tal y como uno lo use, así de acuerdo tendrá la experiencia al respecto sobre ello. Sin embargo, una cosa es cierta, la devoción al gurú, o la devoción saguna, o devoción a Dios con cualidades, es su alimento. Solo entonces, habrá el poder del conocimiento de Dios, en la tierra. La fuerza de la devoción de cada devoto, es diferente. Depende, de la firme determinación y devoción, de cada persona. Aunque hay muchos letrados o abogados, cada abogado tiene su particular fama y popularidad. El devoto desinteresado, no tiene ninguna necesidad de hacer ningún esfuerzo, para hacer su fuerza evidente a los demás. El mismo Dios, le da al devoto la fama. Solo eso que está incompleto, tiene un deseo de expresarse. Aquello que es totalmente completo, tiene profunda paz y felicidad, inherentes. El estado de aquel que es perfecto, está completo, y sin ningún deseo. Todas sus actividades devocionales, son incansables. Hay una historia, acerca del sabio Magipati. Se dice que su esposa, tomó su túnica, y la puso sobre el cadáver de un hombre, y ese hombre recobró la vida de nuevo. Por este milagro, la fama de Magipati, se extendió grandemente. Tú debes aumentar tu conciencia espiritual, a diario, y constantemente. No aceptes puja, o el acto de ser adorado, de otros, porque el océano, o mar, nunca se seca, pero el agua en una pequeña lata, se acaba rápidamente. Si alguien te ofrece algún honor, piensa en ello, como un honor para tu gurú, o maestro verdadero. Tu capital, o riqueza, es pequeño. Auméntalo, reconociendo que todo pertenece solo a tu gurú. Cuando el capital está completo, con la plenitud del gurú, no hay problema. Aquellos que han alcanzado la santidad, no tienen concepto alguno en sus mentes, de que hay un individuo en particular. Su existencia, es naturalmente sin forma, y está completamente más allá, del alcance de los sentidos. Para ellos, no hay diferencia, como beneficioso, o no beneficioso. Útil, o inútil. O ninguna diferencia con respecto a los resultados, de hacer, o de no hacer. Aquellos que han trascendido los sentidos, están más allá de todo karma, y más allá de toda religión. Otros, pueden ser obligados o forzados, a ir a la cárcel, o a ser castigados, incluso si ellos no participan en ningún delito. O quizás ellos pueden resultar heridos de alguna manera, en la mente, o en el cuerpo. Para aquellas personas que por algún esfuerzo, obtuvieron algún conocimiento espiritual sólo para mostrar su grandeza, es necesario advertirles o amonestarlos, acerca de la disciplina diaria, las reglas de conducta, la buena conducta, y la mala conducta, tanto como en el control en el disfrute de los sentidos, para que sean conscientes de sus acciones, etc. Ellos, las personas que por algún esfuerzo, obtuvieron algún conocimiento espiritual sólo para mostrar su grandeza, ponen o colocan su confianza, sólo en su comprensión mental e intelectual, y creen que ya han entendido o comprendido la totalidad de todo, interiormente. Ellos, crean la atmósfera, de que ellos son uno con eso, con esa totalidad que es Brahman, como si te pusieran la mano en el hombro, y te convencieran o hicieran creer, que ellos son iguales a eso, a la verdad, a la realidad, o Brahman. Sin embargo, cuando surge una cuestión de ganancia, o pérdida, están muy perturbados por dentro. Esto demuestra, que no están libres de la experiencia de la esclavitud de la ilusión. Por lo tanto, los santos, que son bondadosos, les dicen, aférrate, suelta, vete, detente, siéntate, no tengas miedo, etc. La gente de este mundo, es muy lista o astuta, para hacerte quedar como un tonto. Pero tú, que probablemente seas un tonto, debes ser muy cuidadoso. Tanto los simples, como los inteligentes, deberían pensar esto muy bien. No te dejes llevar por el aplauso de otras personas. No detengas tu rutina personal diaria, de adoración calificada, o Saguna Bhakti. Cada uno, obtiene su posición, de acuerdo a su valor. El Paramatman, ya ha dispuesto un lugar cómodo de felicidad, para aquellos que son los devotos, de Dios o Vishnu, y del Gurú. El Paramatman, ya ha dispuesto un lugar cómodo, de felicidad, para aquellos que tienen autoconocimiento. De no haber sido así, esta tierra seguramente hubiera estado al revés. Incluso en asuntos espirituales, hay reglas definidas. Solo aquel que es el medio por el cual el Paramatman hace su trabajo, es capaz de lograrlo, y nadie más. Por eso, siempre debes seguir las reglas. Tal como el sol no está oculto por la oscuridad, los devotos del Sagurú o maestro verdadero, tampoco permanecen ocultos. Continúa, siempre haciendo adoración, a nivel personal, de la devoción Saguna. Tu acción, está siempre contigo. El estudio del sí mismo, es como la luz del sol. La oscuridad no puede acercarse al sol. Del mismo modo, el que se ha realizado al Brahman, es Shiva en persona. Y las calamidades no se interponen en su camino. No hay necesidad para él, de orar por su propio bienestar. Tal, es, este conocimiento de Brahman. Las calamidades nunca dirigen su atención, hacia un hombre así. Comprobar, o examinar, para ver si tú tienes poder espiritual, o no, también es un deseo. Esto, es devoción egoísta. Ya ves, antes de que digas algo, tu resultado deseado está hecho. Tú, el devoto de Dios, no necesitas decir que debes tener éxito. No tienes idea, de que si alguien pone en su frente, el polvo del camino por el que tú acabas de caminar, sus deseos son cumplidos. Esto, no es observado o notado por ti. A menos que haya plena confianza en el despertar del sí mismo, tu concepto es inútil. Si este despertar del sí mismo, está ahí, ¿de qué hay acaso de qué asombrarse, si algún resultado deseado es producido? A su debido tiempo, el árbol de mango, se llena de frutos. Del mismo modo, a su debido tiempo, con toda seguridad tú serás completamente poderoso. Sin embargo, por ahora, ten claro en tu mente, lo que eres, y en dónde, centras tu atención. Entonces, tú te vuelves tan vasto, como el universo. Te vuelves ilimitado, e inconmensurable. ¿Por qué debería haber ansiedad, acerca de que tú, que eres Dios, obtendrás algún alimento, o refugio? Obtendrás lo que quieras. Tú eres el mundo entero. Pero espera, hasta que esa convicción interna se vuelva fuerte. No seas demasiado asioso. Espera, hasta que tu mente, estando solo en sintonía con el sí mismo, se convierta a sí misma, en la totalidad. Por la devoción, al Dios personal, se alcanza un poder ilimitado. Así como una madre siempre está deseando el bienestar de su hijo, el gurú desea el bienestar de sus discípulos. El sadgurú, que ha asumido la responsabilidad de tu vida, definitivamente tiene tu cuidado y bienestar, en su corazón. El sadgurú desea que tengas más fuerza. Incluso la muerte, no debería enfrentarte, o volverse hacia ti. Ella debería tenerte miedo. Esa es la bendición del sadgurú para ti, por lo que tu devoción debe ser completamente sin deseos, sin ningún motivo egoísta. Si estás adorando con algún motivo, tu motivo se convierte en el fruto. Es la naturaleza de la fruta, que cuando la fruta está madura, su tallo se suelta. Tú debes permanecer como el tallo. Es el proceso natural, que del tallo, nace el fruto. Dios, estaba complacido con uno de sus devotos, y le ofreció un favor. Pero el devoto dijo, que no quería nada. Dios dijo, he aquí, este es un devoto que no exige nada. Me encargaré, de que se cumplan todas sus necesidades. El jiva, o individuo ignorante, en el vientre, no sabe nada de sí mismo. Es sólo un feto. Un ser de conocimiento, sin ningún objetivo, ambición, o meta. Es la conciencia, sin ningún objetivo, meta, o plan, por conocer. Todo lo que realmente necesita, está previsto. Se cuida, todo el cuidado de su desarrollo, crecimiento, y alimentación, así como lo que sea necesario, en su vida mundana, después del nacimiento. Se proporciona la maquinaria, de todo el cuerpo, la comida, toda la estructura, y su función. ¿Quién hace acaso todo esto? Por supuesto, es Dios, quien provee todo, en la vida de alguien que no es consciente de sí mismo como un cuerpo separado. Por lo tanto, los sabios y los santos, dicen, la diosa de la fortuna, se convierte en una sirvienta, para aquellos que no hacen ninguna demanda. Pero hace o convierte en mendigos, a los que hacen demandas. Sé tú, eso, Brahman. Y reside, en eso, en Brahman. Que es lo más natural. Acaba, con toda la imaginación. El Paramatman, proporciona la comodidad y la felicidad totales, de quien, por virtud del conocimiento de Brahman, ni siquiera se lo imagina. Así pues, ten fe. En resumen, uno que exige, nunca alcanza la perfección, o la integridad. Y uno que no exige, nunca siente ganas de nada. Por lo tanto, ustedes deben ser devotos desinteresados. Así como un árbol crece, y genera o da flores y frutos, cuando se le da el agua suficiente y los fertilizantes adecuados, así también debes tú darle el fertilizante de la devoción abnegada, al Dios personal. Entonces, toda la gloria, te es agregada, o añadida. Los preparativos para el logro de la perfección, por parte del devoto desinteresado, ya están hechos. Sé, desinteresado, y espera como el observador o testigo casual. ¿Qué es acaso tan sorprendente, en esto? Dios es el devoto, y el devoto es Dios. Cuando se combinan el conocimiento de Brahman, y la devoción saguna, ¿qué más se puede acaso pedir? Tú obtienes tal capacidad, que te conviertes en el dador del fruto de la liberación, para otros. Eres tú, quien libera al jiva, o ignorante, de las fauces de la muerte. ¿Por qué el que tiene el poder de hacer que la muerte huya, tendría que preocuparse acaso por los otros? Permanece con la firme comprensión, de que la existencia es una, sin un segundo. En el cuerpo, el hacedor y el receptor, son ambos solo uno, el sí mismo único. La comida que comes, es su comida, su cena, su gran plato ceremonial. En realidad, es el quien exige, quien come, y quien de hecho, realiza todas las actividades. En vano, estás adoptando el papel de un yo imaginario, el cual se identifica con el cuerpo que digiere los alimentos que se comen, y que se siente orgulloso del cuerpo. Quita esto, y te darás cuenta, de que es solo Dios, que por su propio poder de maya, ha descendido al cuerpo, está realizando todas las actividades, y está recibiendo todos los frutos. Tú, como individuo, no eres nada, y es solo Dios, el que está haciendo todo. Todo lo que puede decir, quien se da cuenta de esto, no es más que una alabanza, a Dios. Quien entiende esto, está completo. Y, uno que está muy agradecido con el Sadurú o maestro verdadero, el cual le ha otorgado el conocimiento de Brahman, tiene una capacidad tremendamente inmensa. Ahora, he dicho, lo que necesitaba ser dicho. Hasta donde llegue la luz de tu inteligencia, esa será tu comprensión. No dejes que yo te diga una cosa, y hagas algo muy diferente. Como por ejemplo, si el canal de la alcantarilla está cubierto, y se te dice que no lo abras, pero pensando tú que debe haber algo importante escondido allí, abres la tapa de todos modos. Por favor, no hagas eso. Ten confianza, en el consejo dado por el Sadurú. Debes tener mucho cuidado, de mantenerte alejado de personas y maestros falsos. Algunas personas, abandonan la sadhana o práctica espiritual devocional, porque algunos miembros de su comunidad dicen alguna cosa u otra, en contra de la práctica espiritual y las creencias, del buscador del conocimiento de Dios, o de sí mismo. Deberías hacerte la pregunta, cuando esté muriendo, la gente de mi comunidad, ¿me salva acaso de la muerte? ¿Cómo es tu fe? Así es el resultado. ¿Cómo es tu fe? Gracias. Gracias. Gracias.